Diferente, sabroso, eso ni en la radio se escucha, te estoy dando duro Alex, sensation, el paixita te está dando duro, te vas a arrepentir de lo que hiciste, esto es lo tuyo, de ese regatón al lado. Te juro que más nunca me quieras, creíste que yo era tu juguete, pero de la que equivocada estás, porque tú nunca me hiciste lo mejor, el día que te quité mi amor, porque tú nunca me hiciste lo mejor, el día que perdiste mi amor, vete, vayá, ya no te quiero más. Te doy la intención, te da, y ya no te quiero más, vete, vayá, ya no te quiero más. Vete, 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 vete a tu casa, mira, pongo el gallo en tu ropa. Vete, vete, vayá, ya no te quiero más. Me cansé de tus mentiras, ya no me vas a engañar. Vete, vayá, vete, vayá, ya no te quiero más. ¡Sí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No vuelvas a mí llorando! ¡No te voy a perdonar! ¡Vete y fallas! ¡Ya no te quiero más! ¡Mantas cosas que me hiciste y ahora quieres regresar! ¡Vete y fallas! ¡Ya no te quiero más! ¡Tú contigo mi cariño! ¡Solo te queda llorar! ¡Vete y fallas! ¡Ya no te quiero más! ¡No te quiero más! ¡Y yo te digo pero sufre y lloras! ¡Ya no te quiero más! ¡No te quiero más! Sufre y llora, ya no te quiero más Yo te ofrecí mi corazón, y tú me pagues de mal Sufre y llora, ya no te quiero más Agarra ya tu botana, porque ya no quiero verte bruja Sufre y llora, ya no te quiero más Agarra ya tu botana, porque ya no quiero verte Sufre y llora, ya no te quiero más Quítate la mascarita, que ya acabó el carnaval Quítate la mascarita, que ya no te quiero más